El día de hoy conmemoramos 70 años del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Un organismo internacional que desde su fundación el 9 de mayo de 1951 ha albergado no sólo proyectos nobles orientados a formar educadores de toda nuestra región latinoamericana, sino a nosotros como trabajadores al servicio de la educación. Iniciamos este sencillo pero significativo acto con el izamiento de las banderas como símbolos patrios de nuestros países, de México y de los 31 países de América Latina y el Caribe, así como las banderas de CREFAL, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de la Organización de los Estados Americanos. En primer lugar, realizaremos los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio con el izamiento de la bandera de México como país sede del CREFAL. Para esto, les pedimos que desde sus lugares acompañemos con respeto y cantemos el himno nacional. Enseguida, invito a los compañeros que realizarán el izamiento del resto de las banderas a colocarse en posición para este acto, y que las personas desde nuestros lugares acompañemos cantando el tradicional himno de las Américas. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos vendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, alumbrará el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena voluntad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.